Gracias por su apoyo y una disculpa por la rebuja. ¡Cantil! 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 Bueno, en la canta personal puede seguir y a ti, no me queda más que decirte, que a pesar de todas las críticas que te dan tú sigues trabajando como Air Tarita para que descambies el orgullo a todos los que te dicen. ¡Cantil! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!